Paz y bien, hermanos. Jesús nos muestra su venida final. Verán venir al Hijo del Hombre con gran poder y gloria. Humilía para el domingo 33 del tiempo ordinario, escuchando este año el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 13, versículos 24 al 30. En aquellos días, después de esa gran angustia, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y gloria. Enviará a los ángeles y reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Aprended de esta parábola de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducís que el verano está cerca. Pues cuando veáis vosotros que esto sucede, sabed que Él está cerca a la puerta. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día y la hora, nadie lo conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Palabra del Señor. Hermanos, nosotros como cristianos, por la gracia de Dios, tenemos una fe que nos da sentido en nuestra existencia, sometida a tantos dolores, y que nos da la seguridad, la paz y la esperanza. Nuestra fe está toda ella en los santos evangelios, a veces en textos tan difíciles de interpretar como el que acabamos de escuchar ahora. Y el Evangelio, que ciertamente es un libro, es por encima de todo una persona. Es Jesús. Jesús es nuestra fe. Él es el amor y la seguridad de nuestra vida. El Señor ha vivido toda su existencia en unión plena con el Padre, como Hijo, en una intimidad filial que ha sido su vida entera. Es el misterio de su propia persona que nunca nosotros, humildes criaturas, podremos abarcar. Jesús ha vivido su muerte en cruz como parte esencial de su existencia. Sin la muerte de Jesús, sin esa muerte en cruz, la vida de Jesús dejaría de ser su vida. En la trayectoria de su vida pública, repetidamente la ha anunciado. Nosotros hemos distinguido tres anuncios muy destacados de la muerte de Jesús. Vamos a recordar el primero de ellos. Empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumo sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. El anuncio de la muerte, que de pronto los discípulos no entienden, no termina en la muerte, sino en la resurrección. Con todo, hermanos, el Evangelio hoy nos presenta una escena terminal, más allá de la resurrección de Jesús. Bien podemos que esta es la revelación final que Jesús ha hecho de sí mismo, que está expresada de varios modos en los Evangelios. Se trata de la revelación última que Jesús hace de su propia persona, de la conciencia que él tiene de sí, de la misión que se le ha confiado, del triunfo último al lado del Padre, como Señor de la creación y de la historia humana. En otro momento, Jesús nos habla en el Evangelio de San Mateo, de cómo va a ser el juicio final. Venid, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer. Y cito este Evangelio aludiendo al hecho de que este domingo en la Iglesia, pues es el quinto domingo mundial en favor de los pobres, una idea que suscitó el Papa Francisco en el año 2016 en el término del año de la misericordia, justamente al final de una homilía. Pero ahora no vamos a detenernos en ese pasaje maravilloso de San Mateo, sino en el texto de hoy. Y el texto de hoy nos da esta imagen de Jesús. Verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes, con gran poder y gloria, enviará a los ángeles y reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Dios tiene la palabra final de la historia, la palabra sobre la creación y sobre el hombre. Esta creación pasará y vendrá el mundo nuevo. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, nos dice San Juan, al final del Apocalipsis. Pertenece, pues, al ámbito gozoso de nuestra fe, esta visión admirable, divina, de Jesús en su triunfo final, que no es otro, sino el triunfo mismo de Dios. Los libros sagrados del pueblo de Israel han hablado de la protección del arcángel Miguel en la hora de la suprema lucha, como hoy se lee en la primera lectura. Por aquel tiempo se levantará Miguel, el arcángel que se ocupa de tu pueblo. Serán tiempos difíciles como no los ha habido desde que hubo naciones hasta ahora. Entonces se salvará tu pueblo. Todos los inscritos en el libro. Jesús, que sepamos, por los evangelios, nunca ha hablado del arcángel San Miguel como protector del pueblo elegido. Cuando él mismo es el que va a aparecer como nuestro juez triunfante y al mismo tiempo nuestro juez liberador. Pero sí ha hablado de los ángeles como enviados suyos. Enviará a los ángeles, el hijo del hombre, y reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Jesús está por encima de los ángeles. Esta imagen de Jesús llena de gloria y de amor nos produce confianza mirando nuestro futuro. Después de la primera lectura, en la misa de hoy, oramos, protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa, mi suerte, está en tu mano. Tengo siempre presente al Señor. Con él a mi derecha no vacilaré. Ese Jesús muerto en la cruz es el Jesús triunfante que va a venir lleno de gloria para salvarme a mí y va a venir lleno de gloria para salvar a sus discípulos a los que él ha beatificado en las bienaventuranzas, dichosos los pobres. Él nos va a salvar. En esta imagen de fe hemos visto también hoy a Jesucristo sacerdote. Cristo ofreció por los pecados para siempre jamás un solo sacrificio. Está sentado a la derecha de Dios con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que van siendo consagrados. Donde hay perdón, no hay ofrenda por los pecados. El próximo domingo vamos a coronar el año litúrgico con la fiesta de Cristo Rey, Jesucristo Rey del Universo. La vida avanza, hermanos, y con la vida avanzan también nuestros pensamientos. A medida que se van acumulando los años, es lógico que aumenten nuestras preocupaciones. La imagen de Jesús revelada en los Evangelios, tal como él mismo se nos ha presentado, nos conforta y nos da una consistente esperanza. Los grandes poderes que dominan el mundo son la economía con todos sus vaivenes y caprichos y fuerzas, la política, el deseo desenfrenado de cuanto produce flacer, no pueden ser las fuerzas definitivas de la historia ni pueden ser tampoco, como es evidente, las fuentes de nuestra felicidad. La economía no es lo que nos va a hacer felices y el placer de tantos inventos humanos tampoco es lo que nos va a dar ese gusto que quiere el corazón humano. Lo que el ser humano ansía lo encuentra en Dios, puesto que ha sido creado con una ansia indestructible de inmortalidad y esto no es vano y esto nos ha predicado Jesús que está en él. En Jesús encontramos sentido y paz y esto vale lo mismo para darnos serenidad en los acontecimientos mundiales. Si los grandes problemas de la humanidad nos preocupan como estos días pues se ha discutido en la conferencia en la cumbre de Glasgow sobre el cambio climático y el deterioro del planeta. Lo mismo que los acontecimientos familiares que nos afectan en propia carne y todavía más la propia situación personal. Eso íntimo que lleva cada uno consigo mismo y que nos puede poner en trances muy difíciles. Jesús nos da seguridad y confianza en toda ocasión. no es evadirnos de los problemas que como familia humana que compartimos a todos nos importan y nos afectan a todos sino que es ir a la raíz de las cosas de donde nace la luz y de donde viene el equilibrio y la confianza en Dios. Es decir hermanos no quiero dedicar hoy mis palabras a todo este inmenso tema de los pobres papá nos ha propuesto como lema para este día a los pobres siempre los vais a tener entre vosotros una frase que se pronunció unos días antes de la muerte de Jesús y que fue la ocasión de aquello que la hermana de Lázaro había hecho con Jesús gastar un perfume precioso y Judas comentó eso es un despilfarro se podría haber vendido y darlo a los pobres no Jesús es el más pobre de los pobres pero hace falta tener unos ojos divinos para comprenderlo y decir esto merecía la pena pues bien hermanos cada uno de nosotros lleva en el corazón una pobreza absoluta y esa pobreza absoluta no nos la van a remediar todas las convulsiones y todas las mejoras políticas y económicas que nos traiga la sociedad esa pobreza última íntima mía sólo me la puede resolver Jesús y me la resuelve para nosotros creyentes la solución y la esperanza es Dios para nosotros cristianos además de creyentes es Jesús él pasó por la cruz y un día aparecerá en gloria ya no será la cruz el emblema del cristiano habrá pasado él nos asiste él nos va a juzgar en el evangelio de Juan leemos estas manifestaciones que nadie sino él habría podido hacer el padre no juzga a nadie sino que ha confiado todo el juicio al hijo para que todos honren al hijo como honran al padre Jesús pues va a ser nuestro juez este que murió en la cruz este que hoy contemplamos que un día ha de venir con gran majestad y gloria imaginando nosotros que viene sobre las nubes del cielo concluimos pues queridos hermanos mirando a este Cristo hijo de Dios que ha de venir Señor Jesús un día vendrás en gloria y serás nuestro juez haz que nuestra vida brille en tu presencia y que nuestro juicio final sea un abrazo contigo por toda la eternidad a todos hermanos paz y bien y santa alegría feliz domingo como día del Señor conmigo 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 Gracias.